buenos días a la vida buenos días al amor buenos días alegría buenos días señor sol y gracias a dios por un día más de vida miren aquí les traigo ahora sí a la corre y se va cómo cubrir las canas cuando ya tenemos muchas canas pero nos gusta el pelo huerito rubio que lo traemos rubio que traíamos ya mechones pero ya nos creció la la cana y para cuando tenemos bastante cana ok cuando no tenemos tanta cana cualquier color te disimula te disimula a las canas cualquier color claro te va a disimular una que otra cana pero cuando ya tenemos muchas canas entonces si tenemos que hacer este proceso de cómo tapar canas en pelo en pelo rubio entonces miren aquí les voy a primero a mostrar los las cosas que voy a utilizar verdad los productos olvídense de la marca incluso la tapé porque no quiero que se me confundan con marcas no tiene nada que ver la marca aquí se trabaja por número y es a lo que yo les voy a ver acá es lo que yo les quiero traer a decir bien vamos yo voy a estar utilizando dos colores el 9.11 tú puedes tener 9.11 9.2 o 9.1 todo lo que termina en 9.1 9.2 o 9.1 entonces estos con este es el color que es que tiene este este es el este es el color que yo quiero que que tiene un poquito de ceniz ok entonces vamos a estar utilizando el 8 n el 8 n 8.0 8.1 estes estos colores son los que son neutrales que no están compuestos con otros colores que son neutrales y son los que van a depositar el color en la cana entonces por eso es importante que vamos a estar usando estos dos ok no te me confundas ok quieres un color rubio 9.1 9.2 9.1 es el color deseado que quieres que está como así un rubio un poquito más cenizito un rubio no tan así dorado verdad pero el 8.n o puede ser 8.0 es un color más bajo del color que yo quiero que es el que va a depositar el color ok así que o puede ser si no lo quieres así tan claro puede ser un 7.n que de que te que te deposite color o el 8.n 8.0 ok acuérdense que el punto cero punto n es para depositar color para cubrir la cana voy a estar utilizando dos onzas de agua pero óxido del 30 y una brocha este para abrir que no quede huella y unos guantes así que pues ahorita me pongo los guantes porque quiero traerles esto que lo primero que yo voy a hacer voy a depositar color en la cana entonces voy a estar utilizando aquí va a ser a ojo de buen cubero que te quede una mezcla así líquida no tan gruesa porque nada más vamos a depositar color aquí voy a estar poniendo dos onzas aquí te marca una onza dos onzas casi todos los tintes traen eso aquí voy a estar marcando eso y le vamos a poner le vamos a ir agregando el agua hasta que nos quede una forma así liquidita que quede así que no les vaya a quedar muy gruesa la mezcla porque esta cuando terminemos de pintar esto no lo vamos a lavar sobre este mismo vamos a poner el color cenicito que yo quiero que que viene siendo el el 9.1 9.11 este que es el color que yo quiero que si tuviera un 10 me pusiera un 10.1 un 10.1 pero me voy a poner este porque igual me voy a hacer unos rayos después miren aquí la vamos a mezclar bien 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 tiene que tener más tiene que estar más líquidas ay ay disculpen yo la quiero más líquida porque si tú la pones muy muy espesa entonces va a costar trabajo que penetre este otro color ok y no queremos eso por eso nada más vamos a poner un poquito y ahorita regresamos ok y miren como mis tintes son de crema cuesta un poquito más trabajo disluir el agua con la pintura en crema pero miren quedó líquida miren no quedó tan tan gruesa y vamos a poner poquita porque como les digo no hay que retacar es nada más que vamos a depositar color en las canas en la raíz así que pues corre y se va vamos a ponernos esta mezcla para depositar el color que ya saben que fue el 8 n ok corre y se va y pues aquí regresando mis alegrías y solecitos miren aquí regresando este aquí ya tengo la mezcla que les dije y pues voy a empezar a ponerme en la parte de enfrente primero así líquida como está no vamos a agarrar mucha es nada más a depositar así la pura raíz miren no le vamos a retacar ok porque encima de este en cuanto terminen terminen de aplicarse el depósito de color así lo así como terminen en cuanto terminen van a vamos a poner el otro color ok por eso es que no lo debemos de retacar así que hay corte ahí le borra ceniza corre y se va y hubo un pequeño percance este les decía que en cuanto terminen de de pintar de depositar el color enseguida vamos a poner el el color deseado que ahorita aquí nada más estamos depositando no le vamos a saturar de más ok así que yo voy a llevar primero toda la parte de enfrente depositarme el color toda la raíz para que me quede bien bonita la la pintura y las canas pues no te las van cubre al 100% pero si las disimula mucho más porque si te pone nada más un color rubio en tanta cana este se saben como rayos pero se ve muy amarillo se ven como canas amarillas y eso no luce nada bonito en cambio aunque el pelo sea un rubio dorado pero si tú le depositaste color a la cara pigmento este con un color neutral como te dije con el color que yo le puse puede ser el color que tú quieras puede ser hasta un 6.0 puede ser hasta un 7.0 7.0 6.0 7.0 todos que terminan en punto 0.0 son para depositar color ok así que pues para no entretenerlos muchos yo voy a terminar de depositar todo el color la parte de acá la parte de atrás pues ahí le hago como puedo este y terminando depositar el color pues regreso con ustedes para preparar el otro color el color deseado que ya quiero que así que corre y se va y regresando pues ya me deposite el color y en cuanto termine me vine a preparar ahora sí el color que quiero sin que laves el que te acabas de poner ahí mismo sobre este lo vamos a aplicar el 9.11 este 9.1 depende lo que ustedes tengan y voy a estar mezclando este la mitad porque nada más es la raíz y ustedes van a poner el peroxido depende lo que el fabricante del tinte les diga ok por eso es que ahorita no les hablo de marca nada más les vengo a decir cómo se pueden cubrir las canas en un color rubio ok ahí ustedes el tinte que compren ahí les dice cuánta cantidad de peroxido deben de usar ahí les explica en la cajita ok entonces yo ya lo tengo mezclado aquí y aquí sobre este mismo que yo ya hice pues voy a volver a empezar a depositar ahora sí que el color ahora sí que quede bien este bien empapadito porque ahora sí ya es el color que quiero sobre el otro y así me voy a ir a depositar el color deseado y pues no los quiero entretener más regreso cuando ya termine para que vean el resultado de cuánto me cubrió las canas ok ahora les voy a estar poniendo una foto cómo se miraba porque me tomé una foto antes cómo se miraba el montón de canas y pues ahorita aquí no las quiero entretener aparte que no puedo levantar mucho el brazo tengo que hacerme así miren para poderme pintar y nada las quiero tener así así que regreso ya cuando me lo lave y me lo seque para que vean cómo quedó ok corre y se va y aquí regresando mis alegrías y solecitos y aquí está el resultado de cómo me quedaron las canas pues yo digo que las tapa bastante pues pudiera decirles 100% porque en realidad si las cubre así como les digo les voy a enseñar de cerca es para que miren no sé si se mira me gustó como me quedó porque si te las disimula bastante y claro después de aquí yo puedo estar usando déjenlo parto por en medio miren se miran muy poco se nota muy poco y la deja muy bien porque ya saben primero pigmenta uno el pelo de ahí después me voy a estar haciendo yo unas pequeñas luces para que resalte bonito mi cabello así que pues espero que les haya gustado y que les sirva ahí comenten si les gustó este vídeo que lo hagas y me comenten qué tal te quedó arriesgate a hacerlo y vas a ver que te va a quedar bien así como yo te digo ok bueno pues es todo regálame tu like si te gustó el vídeo así que los quiero mucho los quiero mucho y me despido y corre y se va como digo mamá y besitos me encantó y de eso lo muestro de atrás ya que lo pinte más bonito más bonito los quiero mucho y